Hola, qué tal amigas y amigos, les saluda el Calentano de Mariana por aquí dejándoles un pedacito de un zapateado estilo Tierra Caliente, como saben, mi género es norteño, pero no menosprecio ninguna música, me encanta todo, todo, todo tipo clase de música, esta composición es mía, se titula de Nucupétaro Huetamo para toda esa raza de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, de Paso de Núñiz, Tuzantla y mi lindo Caracuaro y Nucupétaro, Michoacán, un cordial saludo para toda esa gente bonita, bueno, aquí les dejo un pedacito, espero les les guste y sea a su agrado, hasta luego de San Lucas por igual, que son de mi lindo estado, de tu salto puede hablar, por eso le estoy cantando por todos los municipios, como RT Chulas Damas, no se digan los pueblitos, de la tierra michoacana, saber robarte un besito, y quererte con el alma mi lindo caso de Núñez, y Tiquicheo por igual, tiene las mismas costumbres, como saben zapatear, las huachas son pura lumbre, y saben también amar caracuaro es un encanto, como hay mujeres hermosas, por eso las quiero tanto por bellas y cariñosas, no se digan en los ranchos, nunca han sido vanidosas no Cupétaro ya saben, que no se anda por las ramas, esos suelos caminé, los recuerdo con el alma, pues él me miró crecer, por la tierra calentana cantando ya me despido, de todo tierra caliente, arriba mis calentanos, que saben rifar su suerte, saben brindarte la mano, y no temen a la muerte chulas disculpen chulas chulas